Así se abren las puertas de lo que es la Casa de la Cultura de esta ciudad de Olanchito, donde está realizando este importante evento, una kermés que está realizando el Espíritu Santo para recaudar fondos y poder ayudar a la maestra Dania Díaz, que está padeciendo de esta enfermedad del cáncer. Aquí se le abren las puertas a todo el público de la ciudad. El día de hoy, pues como centro educativo, pues hemos planificado esta actividad, ¿verdad? Es una kermés de solidaridad para nuestra compañera Dania Díaz, quien ella está sufriendo ahorita, ¿verdad?, pues esta enfermedad que está ocasionándole a muchas personas, ¿verdad?, en el mundo. Hoy nuestra compañera está peleando esta batalla y pues como centro educativo, como familia Espíritu Santo, pues estamos ayudándole, ¿verdad? El día de hoy estamos aquí en la Casa de la Cultura. Tenemos venta de tajaditas, tenemos frutas locas, jugos naturales, gaseosas, tenemos hojaldras, tenemos tajaditas, churritas de queso, nachos. Entonces, pues tenemos varias cosas, ¿verdad?, y muchos juegos para poder compartir y pues disfrutar esta kermés con los niños. Acá están invitados toda la población de Olanchito, no solo los alumnos que puedan poder participar, los padres de familia que también forman parte de este centro educativo. Así es, nosotros el día de ayer, pues en nuestra página, pues lo hicimos público, ¿verdad?, para todas las personas, pues que quisieran venirnos a colaborar, ¿verdad?, porque todo lo que nosotros hoy recaudemos es para ayudar a mi Dania. ¿Cuánto piensa recaudar usted? Bueno, lo que el Señor nos provea, ¿verdad? Realmente no tenemos una meta específica, pero si estamos confiando en Dios, pues que vamos a hacer algo, ¿verdad?, para poderse lo enviar a San Pedro Sula, a San Pedro Sula, a ella. ¿Cuál es el estado de salud de la misma? Bueno, nuestra compañera es delicado, ¿verdad?, pero sabemos, pues que ella está confiando en Dios y pues sabemos que el Señor está haciendo la obra en ella. Ella ya está en sus quimioterapias, creo que, sí, al día de ayer creo que ya lleva la cuarta quimio y pues confiando en el Señor, ¿verdad?, que ella va a vencer esta enfermedad. ¿Le puede hacer el llamado a la población para que puedan apoyarle en estos eventos que ustedes están realizando y también a ellas, a quienes las conocen? Así es. Nosotros por eso el día de ayer, ¿verdad?, hicimos la invitación porque sabemos que mi Dania tiene muchos amigos, muchos excompañeros de la universidad donde ella estudió, ¿verdad? También sabemos que ella tiene muchos conocidos, llamamos a sus vecinos, ¿verdad?, que se unan a colaborarnos, a su familia también, ¿verdad?, que ellos pueden ser partícipes de estas actividades que nosotros estamos realizando. También haciéndoles un llamado para el primero de noviembre que tenemos una maratón, ¿verdad?, a beneficio de ella. Para ese entonces sí creo que ahí sí tenemos una meta estipulada, ¿verdad?, solo que como centro educativo, como consejo maestro aún no lo hemos decidido, pero también, ¿verdad?, confiando en Dios, pues, que es el que provee. Para Olanchito TV, Canal 23, con la imagen de Renan Vázquez, un informe de Luis del Arca.